Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día La Madre de Máximo Gorky, una de mis novelas favoritas. Máximo Gorky es el seudónimo del escritor ruso Alexei Maximovich Petschkov, nacido en 1868 y promotor de la literatura revolucionaria y socialista. Nació en una familia humilde y al quedar huérfano debió ganarse la vida con sus manos. Durante su juventud vivió la explotación y los maltratos de que eran víctimas los trabajadores y las gentes humildes bajo la autocracia de los Ares. A partir de los 16 años, Máximo Gorky comenzó a militar con grupos clandestinos revolucionarios al mismo tiempo que escribía cuentos en los que, con aliento épico y virulencia cívica, denunciaba las injusticias de la sociedad rusa. Perseguido por las autoridades, se exilió y durante años llevó una vida errante por Alemania, Francia y Estados Unidos hasta que se instaló en la isla de Capri. Allí escribió algunas de sus obras más famosas, como Los Bajos Fondos, La Madre y sus cuentos de Rusia. Volvió a su país con la revolución soviética y fue consagrado como el gran escritor proletario de la nueva sociedad. Lenin y Stalin lo elogiaron, pero las críticas que se permitió hacer a los bolcheviques le crearon una atmósfera hostil y volvió a autoexiliarse otra vez en Italia. La Madre, aparecido en 1907, es el mejor ejemplo de la literatura que defendía, comprometida con la justicia y la revolución. Pero a diferencia de las novelas realistas socialistas, de optimismo ingenuo y consignas ideológicas, la novela de Máximo Gorky es profundamente pesimista. En las injusticias que describe, se trasluce una fatalidad metafísica antes que histórica, como si la condición humana estuviese condenada a sufrir. Sin perder su humanidad, derrochando a un espíritu solidario y generoso, Pelagia, protagonista de la Madre, alcanza una gran estatura cívica porque en ella la lucha política no está divorciada de su ideal de justicia y no significa apetito de poder. Su espíritu de lucha y su voluntad de acero le permiten hacerse de una cultura política y convertirse en una militante. Lo que queda flotando en el espíritu de lector no es la idea de que algún día esa sociedad saldrá del oscurantismo y el horror. Más bien, que la humanidad parece condenada a hundirse en ese pozo de maldad en el que vive la mayoría por culpa de una fracción de privilegiados en quienes se encarna el mal. La idea religiosa de la culpa, obsesiva en la literatura rusa, impregna también la obra de Máximo Gorky. Y ahora, escuchemos La Madre de Máximo Gorky. Ahora puedo recordar todo claramente. Era 1907. Ese año, como desde siempre, cada mañana la sirena de la fábrica despertaba al barrio obrero, dormido entre el humo y el olor a aceite. De las casuchas grises se escapaban como cucarachas gentes hoscas. Al final del barrio se levantaban gemelas y oscuras entre la niebla las altas chimeneas. La fábrica devoraba la jornada de los obreros que terminaba siempre en la taberna. Lo común era que en casa ya ebrios les pegaran a sus mujeres y a sus hijos. Tal era el caso del cerrajero Miguel Vlazo, el Hércules del pueblo, mi marido. Su palabra preferida era carrolla. Todos en el barrio lo detestaban y temían. Lo mismo pasaba conmigo. El día que Pavel, nuestro hijo, cumplía los 14 años, Vlazo le quiso tirar del pelo. Mi Pavel tomó un martillo, lo alzó y le dijo... No me toques. No me dejaré pegar más. Mis piernas temblaron. Vlazo lo fulminó con la mirada y me dijo burlón... No me pidas más dinero. Pavel te mantendrá. Pavel había ganado. Al poco tiempo su padre enfermó y el doctor recomendó una operación. Prefiero morir. Después de la muerte de su padre, Pavel asumió el rol de hombre de la casa. Trabajaba y cumplía. Llegaré tarde. Los domingos iba a la ciudad a divertirse. Voy a la ciudad. Pero volvía sin haber bebido. Quizás por eso sus compañeros de siempre dejaron de buscarlo. Hablaba poco. Traía libros y los leía a escondidas. Ninguno de sus amigos de la ciudad venía a verlo nunca. Dios mío. Todo esto me preocupaba mucho. ¿Tendrá acaso alguna amiga? Un día me atreví a preguntarle... ¿Qué es eso que lee siempre, hijo? Ven. Siéntate, madre. Leo libros prohibidos. Libros que dicen la verdad sobre los obreros. ¿Son muy peligrosos? Si los descubren, iré a la cárcel. Dios mío. Yo lo oía con terror. Pavel me habló de los que querían el bien de todos y de cómo eran perseguidos por eso. Pero yo... Yo no me sentía segura aún. La vida continuó silenciosa hasta que un día... El sábado tendré invitados de la ciudad. ¿Qué pasa? No, no vayas a ponerte a llorar. Es que tengo miedo. Todos reventamos de miedo. Hijo, yo he tenido miedo toda mi vida. Y ahora... Bueno. No sé. Mamá. Mamá. Mírame. Contrólate. Tranquila. Ven. Vienen para conversar. Nada más. Dios mío. Pero mi corazón dejaba de latir. Dicen que es un ateo. Cuando recordaba que gente extraña vendría a mi casa. Llegó el día. La puerta se abrió y... La puerta se abrió y... Buenas noches, madrecita. Mi nombre es Andrés. ¿Se encuentra Pabel? Pabel ha salido. Espérelo, por favor. Es lo que voy a hacer, madrecita. Sí, eso voy a hacer. Algo en su voz me devolvió el valor. Era un joven muy pequeño. Y una lucecita alegre jugaba en el fondo de sus ojos transparentes. Buenas noches, camaradas. De pronto, apareció una joven. Llegó tarde. Una muchachita. No, no. Pasa. Pabel no ha llegado, pero... Quítate el abrigo. Y siéntate. Mucho gusto. Me llamo Natacha. ¿Y usted? Pelagia. Buenas noches, camaradas. Señora, soy Nicolás. ¿Pabel no está? No, aún no llega. ¿Este también? Nicolás era hijo del ladrón del pueblo. Camarada. Nadie lo quería. Los libros. Pero los muchachos lo saludaron con familiaridad. Dicen que debemos saberlo todo. Están en lo cierto. Luego llegaron dos más. Igor y Teo. Eran casi unos niños. Entonces, por fin, llegó mi hijo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Ya era hora, Pabel. Hijo, ¿estas son las gentes peligrosas? Por supuesto, madre. Son peligrosísimos. Y en ese momento pensé, sigue siendo un niño. Venían casi todas las tardes. A través del pantano de esta vida, podrían... Leían durante horas. Discutían ideas muy grandes. Yo no entendía el porqué de las discusiones, pero... ¡Qué buena idea estas reuniones, Pabel! El pequeñito es tan amable y Natacha tan inteligente como humilde. Antes yo, tú sabes, estaba asustada. Pero ahora no comprendo qué es lo peligroso. ¿Acaso hay algo de malo en esto que ustedes hacen? No, no lo hay. Pero igual hace falta que sepas que a todos nosotros nos espera la cárcel. ¿Qué dices? ¿La cárcel? Pero si tú... Tú eres todo lo que yo tengo en este mundo. Madrecita. Comprende. Tú ya no eres dueña de tu hijo. Hijo mío. Y yo ya entregué mi vida a la lucha por un mundo mejor. Tonto, no digas eso, mi buen hijo. Trabajaban duro. Habían creado un periódico clandestino y lo repartían por todas partes. Llenaban la fábrica con sus folletitos impresos con tinta azul. Y seguían llegando a mi casa con nuevas caras. Pero ustedes, tan jóvenes, los sacrifican casi todo por... Es que no nos importa, madrecita. Si comprendiese usted qué grande es lo que estamos haciendo. Un día llegó una joven nueva. Era una mujercita bien hecha y casi taciturna. Es muy seria Sandrina, ¿verdad, Andrés? Bien observado, madrecita. No, es una buena muchacha. Con el tiempo y con el permiso de Padel, invité al pequeño Andrés a vivir en casa pagando una pensión. Ahora, con él y con Padel, tenía ya dos hijos. ¡Más sopa! ¡Más sopa! ¡Más sopa! ¡Ay, ay, mijos! ¡Ya, hija! ¡Está bien, está bien! Yo nunca antes me había sentido tan bien en mi casa. Muchas veces encanaban canciones alegres a plena voz. Otras eran melodías hermosas, pero con aires tristes. Bajaban entonces la voz y cantaban suave y místicamente una canción que se cantaba en todo el mundo y que me dijeron era muy antigua. Era muy emocionante, de verdad, pero también peligroso y el miedo crecía entre los muchachos. Ya la gente habla de nosotros. Pronto vendrán a detenernos. Yo sentía temor, pero también orgullo. Cierta tarde por la calle se acercó Natalia muy apurada y me dijo... Esta noche registrarán la casa y la de los otros. Yo no sé nada. Y tú nunca me has visto, madrecita. Corrí a casa a desaparecer los libros y el material. Ahí estaban los demás muchachos. Ya lo sabe, madrecita. Pero no tenga miedo cuando vengan los policías. Ellos no son malos, solo feos. Cumple su trabajo, ¿sabe? ¿Nos prepara un té? No somos lo que esperaban, ¿no? Ahora sí que están en problemas. Digan, ¿dónde están los papeles? Andrés, no entiendo. ¿De qué está hablando? ¿Qué impuesto? ¿Dónde está la imprenta? ¿Dónde están los desentendidos? ¿Dónde están los desentendidos? Díganos. ¡Háblen, perros! ¡Infréntanos, ¿vale? Tal vez esta vieja se para. ¡Déjala en paz! En mi vida había sentido tanta angustia. Se llevaron al pequeño Andrés, a quien yo quería ya como un hijo. No te angusties, madrecita. ¡La voy a pasar bien! ¡Mina! ¡Y vendrás a visitarme! ¡Vamos! Y se lo llevaron a la cárcel. Una vez por semana iba a la prisión a visitar a Andrés. Toma, hijo. Y le llevaba libros y ropa limpia. Te traje algo de abrigo. Él me agradecía mucho y preguntaba siempre por mi hijo, Pavel. A quien la gente, poco a poco, había comenzado a respetar cada vez más. Sobre todo, desde la vez en que enfrentó al director de la fábrica por un asunto de justicia. ¡El supo! ¡El supo! ¡El supo! ¡El supo! ¡El supo! ¡El supo! Me suminieron a detenerlo. ¡Olvídate tu lucha infeliz y camina! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno! Yo hubiera querido estrecharlo entre mis brazos y echarlo en el dar. ¡Vamos! Pero sabía que eso esperaban los guardias. Adiós, mamá. Y nosotros no les daríamos gusto. Nos vemos pronto, hijo. A la mañana siguiente, recibí una reconfortante sorpresa. ¡Higor! ¿No estabas en prisión? Hasta esta mañana, madrecita. Por cierto, le traigo saludos de Pavel y Andrés y los demás. Su hijo le ruega que no se inquiete. Porque en el camino que he escogido, la prisión es un lugar de meditación y de reposo. ¿Los demás has hecho? ¿A cuántos han detenido? Cuarenta y nueve, compadre. ¡Dios mío! Madre, seré breve. He venido por una razón en concreto. Dime, hijo, dime. En la fábrica, tenemos que seguir con el asunto de la propaganda impresa. Si dejan de aparecer ahora los papeles, será muy fácil para ellos atar cabos y culparán a los compañeros que están presos. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Se lleva bien con María, la vendedora? Sí. Háblele. Ella podría hacer entrar los papeles a la fábrica, entre sus ollas. No. No creo que ella... Un momento. Lo haré yo. ¿Cómo? Le pediré trabajo a María. Llevaré los papeles a la fábrica. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Sí. Lo haré yo. Lo haré yo. Por favor. Claro que sí. ¿Te acuerdas cuántas veces me defendiste de mi marido? Ahora te defenderé yo de la necesidad. Solo hacía falta tener el material. Por la noche llegó Sandrina y se la veía particularmente gorda. Buenas noches, madrecita. Sandrina, hace cuánto tiempo que no nos vemos. ¿Estabas de viaje? No, madre. Estaba en la cárcel. Me soltaron ayer. Le traigo esto. Entonces Sandrina abrió su sobre todo y se sacudió cientos de panfletos. Y con eso volvió a estar experta. Me tengo que ir, madre. Si ve a Pavel antes que yo, salúdelo de mi parte. Se lo suplico. Al ver su disimulado rubor, comprendí todo. ¿La puedo abrazar? Claro, hija. Y me abrazó y me besó tres veces. Adiós, hija. Yo tenía un nudo en la garganta cuando la vi partir. Gracias, madre. Adiós. Al mediodía siguiente, forré mi pecho con folletos como Igor me había enseñado. Media hora después, estaba haciendo la cola con María para entrar a la fábrica con nuestras ollas y bultos de comida. Y ahí en mi puesto, y mientras vendía la sopa, se acercó Basilio, un compañero de Pavel, y me preguntó. ¿Hay pasteles? Los traeré mañana. Era la contraseña. Madre. Madre. Es usted una buena mujer. Sopa. Sopa caliente. Comencé a deslizar los paquetes de propaganda en las manos de los obreros. Amigo. Y también, compañero, aquí está. No me olvido. Después de mucho tiempo, la alegría comenzó a cantar otra vez en mi corazón. Por ti, hijo mío, por ti. Sopa, sopa caliente. Llegué a casa por la tarde. Mi corazón se detuvo cuando al entrar vi a mi pequeño Andrés sentado a la mesa y leyendo como siempre. Dios mío, estás libre. Buenas tardes. Andrés. No, no, no. No se asuste ni llore, madrecita. También soltarán muy pronto a Pavel. Ya verá. Vamos, vamos. Tomemos un poco de té y me lo cuenta todo. ¿Qué ha estado usted haciendo hoy? Pues, eh, he ido a la fábrica. Te conté con detalles cómo había hecho pasar los folletos a la fábrica. Bueno, maravilloso. Bueno, es auténtico trabajo. ¿Cómo se alegrará, Pavel? Gracias, madrecita. Gracias. Por fin me concedieron la autorización para entrar a la cárcel a ver a mi hijo. El aire en la cárcel era denso. Un guardia me guió por un corredor húmedo. Pavel me estaba esperando en un cuarto pequeño. Charlamos de todo un poco. Cuando le hablé de Sandrina, sus párpados temblaron. La soltaron primero. A ti, hijito, te soltarán pronto. Total, no tienen cómo acusarlos. Sabes, los papeles han vuelto a aparecer en la fábrica. No se puede hablar de política aquí. Solo cosas de familia. Oiga, la política también es una cosa de familia, ¿no le parece? No se ponga necia. Mamá, no le insistas. Háblame de ti. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo llevo de todo a la fábrica. De todo, ¿me entiendes? Sopas de coles, muchos fideos. ¡Qué rico! Soy ayudante de María. Pavel comprendió y se mordió los labios para no reír. ¡Qué bien! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué bien que tengas una ocupación! Así no te vas a aburrir. No es cierto. Por eso hago todo esto, hijo. Para no aburrirme. Seguí llevando puntualmente mi material a la fábrica. Por fin, un domingo por la tarde, sin aviso, apareció mi Andrés diciendo... ¡Aquí viene, madrecita! ¡Aquí está! Y en ese momento entró mi hijo, Pabel Alac... ¡Pabel! ¡Madre! ¡Te han soltado, por fin! Me sentí mareada. ¡Has estado tan feliz! Lágrimas claras brillaban en los ojos de mi hijo. Era demasiada felicidad para mí. Ya tenía otra vez a mis dos hijos en casa. La vida continuó soleada y serena. Se acercaba la primavera. Una noche, sin querer, oía a Sandrina y Pabel comentar. ¿Ya está decidido? ¿El primero de mayo? Sí. Es mi derecho. Y otra vez a prisión. Pero... Tú no puedes... ¿Qué? Dejar que otro... No, no. Reflexiona. Aquí tienes mucha influencia. Tú y Andrés pueden ir presos. ¿Y cuántas cosas más útiles pueden hacer en libertad? Advertí en la voz de Sandrina sentimientos que yo conocía muy bien. Angustia y miedo. No. Estoy decidido. Si te lo suplico. No. No. No puedes hablar así. ¿En qué estás pensando? La revolución... Exige... Que... Cada uno de nosotros... Pabel, yo solo... Yo solo soy un ser humano. Sí. Sí. Eres una buena muchacha. Eres una persona... Que me es muy... Muy querida. Pero... Precisamente por eso... Por eso... Por eso no deberías hablar así. Debo irme. Adiós. Me di cuenta de que se estaban preparando para algo terrible. Cuando encontré a Pabel a solas, aproveché y le pregunté. Hijo... Hijo... Por favor, ¿qué piensan hacer? Madre... ¿Cuándo? El primero de mayo. No es gran cosa. Habrá... Una manifestación y... Yo llevaré la bandera. Nos reuniremos en la plaza... Nos reuniremos en la plaza... Y cuando suene la sirena... Marcharemos a las puertas de la fábrica... Para recordarles nuestros derechos. Entonces... Sí, madre, sí. Y probablemente vaya otra vez a la cárcel por esto. Mi boca se secó. Pero no debes entristecerte. Dios mío... ¿Cuándo habrá madres que envíen valerosamente a sus hijos? Incluso a la muerte. Con tal de que triunfe la revolución. Tu vida es cosa tuya, hijo. Pero no me digas palabras duras. Te quiero mucho. Lo sabes. Sí. Nunca. Nunca olvidaré eso, madre. Y no volvimos a hablar del asunto. Y todos trabajamos fervientemente... Hasta que llegó el primero de mayo. Andrés. Están salados de mi padre, ¿verdad? Por supuesto, madrecita. ¡Eh! ¿Qué traman? ¡Tranquilos! ¡No va a pasar nada! Yo me sentía casi contenta. Y llegó Sandrina. Ya comenzó. La gente se mueve. Madrecita. Si nos pasa algo, Nicolás vendrá a decirte lo que tienes que hacer. ¿A dónde vas? A cambiarme. Voy con ustedes. Que Cristo nos acompañe. Salimos a la calle. Había gente en las puertas y en los balcones. Nos observaba. La alegría de las voces callaba el estrépito de la fábrica todavía lejana. En un rincón de la plaza principal, tronaba Nicolás subido a una banca. Camaradas, dicen que hay muchos pueblos sobre la tierra. Yo no lo creo. Solo hay dos pueblos y son irreconciliables. Los ricos y los pobres. Hoy primero de mayo... La gente hervía por todos lados. Escuchaban atentamente hasta que... ¡La policía! Llegaron unos cuantos guardias y caballo y la multitud circuló a regañadientes. Algunos se fueron, pero la mayoría se miraban unos a otros con actitud impaciente. Todo se detuvo en una espera tensa hasta que mi hijo habló. ¡Camaradas! ¡Nosotros que hemos decidido declarar abiertamente nuestros derechos! ¡Levantamos hoy nuestra bandera! ¡La bandera de la razón! ¡De la verdad! ¡Y de la libertad! ¡Soló la sirena del mediodía! Un asta larga y blanca apareció en el aire. Luego, la bandera se desplegó y voló como un gran pájaro escarlata. Pabin levantó el brazo. ¡Viva el pueblo trabajador! ¡Viva! ¡Viva el pueblo trabajador! ¡Viva! 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 Mi corazón sonreía y sonreían conmigo muchas caras alegres. Corrían al encuentro del estandarte rojo. Y se fundían con la multitud. Pero de pronto... ¡Vamos a la fábrica! La presencia de los soldados se volvió intimidante. ¡A la fábrica! La tensión crecía hasta que Fabel habló. ¡Los soldados son gente como nosotros! ¡Llegará el día en que se levantarán a nuestro lado para marchar! ¡No bajo la bandera del pillaje y del asesinato! ¡Sino bajo la bandera de la libertad! ¡Adelante camaradas! ¡No muy lejos, en las puertas de la fábrica, vi un muro gris de hombres sin rostro y en uniforme. Cada uno llevaba su violeta al cinto. Sopló un viento helado. Los míos estaban adelante, junto a la bandera. ¿Qué haces aquí? Era un hombre torto. ¿Quién eres? Soy la madre de Fabel Blasso. ¡Camaradas! ¡No tenemos otro camino! ¡Adelante! Se hizo un silencio. La bandera se balanceaba y flotaba serena sobre las cabezas. Pero ya no éramos una multitud. Éramos menos de cien personas. ¡MAYONETAS! ¡PREPARAOS! La ola gris de los soldados se alzó hacia adelante, atacando con dientes de acero. Vi a Andrés ponerse delante de Fabel para protegerlo. ¡A mi lado, camarada! ¡A mi lado! ¡La bandera va adelante! Oí a la gente correr. Bajo la bandera quedaban apenas veinte resistiendo. Un oficialito corrió hacia Fabel y le ordenó. ¡Suéltalo! ¡Baca las manos! ¡Que los arresten! Con los culatazos y la bandera roja se estremeció. Y desapareció entre el gris de la tropa. Y con la bandera, los hijos. ¡Nos vemos, mamá! ¡Fabel! ¡Tranquila! ¡Hijo mío! ¡Nos vemos, mamá! ¡Andrés! ¡Camarada! Los soldados se los arrastraban. Un eco multiplicado respondió. Venía de las ventanas, de los tejados. Se habían llevado a mis hijos. Yo no sabía qué hacer, a dónde ir. ¡Lárgate, vieja! ¡Oh! El oficialito me golpeó en el pecho con fuerza. A sus pies encontré un pedazo de la gran asta de la bandera con un girón de tela roja. Nuevamente, una pequeña multitud de mugía y silbaba. Me atreví y recogí. Me atreví y recogí los restos del asta y la bandera. Escapé por una callecita, en casa guardé la tela con cuidado y lloré por los muchachos que se habían sacrificado por un mundo mejor para todos. Por la tarde, Nicolás vino a buscarme. ¡Ay, hijo mío! Te detendrán si te ven. Madrecita, Pavel, Andrés y yo nos pusimos de acuerdo en que yo vendría para instalarla en la ciudad si los detenían a ellos. ¡Ay, eso está bien! Solo una cosa. Quiero trabajar. Bueno, la casa no es muy grande, así que... No, no es ese tipo de trabajo. Quiero trabajar. Por ellos. Por ustedes. Ah, eso. Pues, hay un campesino que quiere nuestro periódico. Se llama Michelle. Michelle Rivine. Lo conozco. Si se trata de llevar papeles, yo misma lo haré. ¿Cuántos no habré llevado ya? Madrecita, dígame. ¿Sí? ¿Tiene dinero para estos días? Entonces, solo de verme la cara, Nicolás me dio su billetera. Tome. La gente pierde su alma por el dinero y a ustedes no les importa regalarlo. Nos fuimos a la ciudad, a casa de Nicolás. Partimos en una carreta. Él vivía al final de una calle desierta, en una casita de dos pisos donde, sin querer, se hablaba en voz baja. Un día me anunció que iba a llegar Sofía, su media hermana. Hacia el mediodía, una mujer alta y elegante de unos cuarenta años se entró a la casa. Usted es la madre de Pavel, ¿verdad? Mucho gusto. Él habla siempre de usted. ¿En serio? Pavel habla de mí y no poco. Sofía, necesitamos que Pelagia y tú hagan un viaje para contactar a unos campesinos que quieren recibir el periódico. Perfecto, perfecto. Salimos en busca de Michel Rivine. El viaje fue largo y se hacía más largo cada vez que nos cruzábamos con algún policía. Una de nuestras maletas, vieja y descolorida, estaba llena a reventar de material revolucionario. Al tercer día llegamos a un pueblo pequeño. Michel Rivine estaba con tres muchachos más, sentados en el suelo, en una choza a orillas del río. No pasaba por aquí y decidí venir a saludarte. Ella es mi amiga Ana. Aquí no necesitas mentir tanto, mujer. Estamos entre amigos. Todo marchó bien. Conversamos y Michel se mostró dispuesto a colaborar. Poco a poco me he ido dando cuenta de que en realidad estamos del mismo lado de la balanza. Obreros o campesinos, igual somos los pobres. Y bueno, hay que ver lo que hacen para salir adelante estos muchachos. Me consta, Michel. Así es. Solo estuvimos una noche ahí. Partimos al día siguiente. Entregar periódicos prohibidos se convirtió en mi ocupación principal. Me gustaban mucho esos viajes. Pensaba en Cristo, pero no en el que descansa en las iglesias, sino en el Cristo de la solidaridad, en la mirada de esos muchachos que se sacrificaban por el prójimo. Ellos no se daban golpes de pecho en los templos. Para mí, era como si Cristo de verdad hubiese resucitado en ellos. Y en mí. Una tarde, Nicolás llegó mucho más temprano que de costumbre. ¡Alguien ha escapado de la cárcel! El prófugo era Igor. Había aprovechado un descuido de los guardias. Cuando llegó huyendo, se veía muy enfermo. Parece que voy a reunirme con mis antepasados, amigos. Vamos a llevarte a casa de la doctora Luzmila. Ella te va a esconder y te va a cuidar. Gracias, camaradas. Igor. Su rostro era el de la muerte. Cuando llegamos donde la doctora Luzmila lo examinó, y luego dijo con voz severa, Es tuberculosis, camaradas. Debes haberte contagiado en la cárcel, Igor. Lo siento. Cosas de la vida, camarada. Haré lo que pueda, camarada. Pero ustedes... Solo una persona puede quedarse. Aquí no hay mucho sitio. ¿Puede quedarse usted, madrecita? Por supuesto, Igor. Como quieran. No se guíe por las apariencias, madre. La doctora Luzmila es amorosísima. Una de las pocas personas que se atreve a atender revolucionarios, madre. No hables tanto, Igor. No hables tanto. Toma. Bébete esto. Por más que me calle, igual moriré, madre. Y si me callo, perderé la ocasión de conversar con una buena mujer. Estuve a su lado los tres días que duró. Igor se había enfermado en prisión y había escapado para no morir allí. Yo no dejaba de pensar en mis hijos, en Andrés y en Padel. Madre, la doctora no me deja leer. Quiere que me muere, idiota. Igor, te hace daño hablar. Ya me callaré del todo, madrecita. Es tan bueno mirar su rostro. A veces me pregunto, ¿cómo acabará usted? Es triste pensar que le espera la prisión como a todos. ¿No tiene miedo? No. Pero la cárcel es horrible. Duerme, hijo. Duerme. Sí, madrecita. Llena de una sombría tristeza, me adormecí. Un ruido en la puerta me despertó. Era luz mila. Incendió la luz del cuarto y todo se tiñó de un blanco mortecino. Igor se llevó la mano al pecho. ¿Igor, ¿qué sientes? Me miró con sus ojos brillantes y enormes. Levantó el cuello y extendió una mano. La tomé. Su cuerpo tuvo una ligera contracción y su cabeza cayó inerte sobre su hombro. Todo quedó en silencio bajo el brillo mortecino de la lámpara. Una gran pérdida, camarada. Sí. A la mañana siguiente, Era un hombre valeroso y optimista. Decenas de hombres y mujeres esperaban a que partiera el féretro de su camarada. ¿Eh? Miren. Pero poco a poco. Ese fue uno de los gendarmes que estaba en la plaza. Identificamos también a varios policías de civil. ¿Cómo se habían enterado? La casa de luz mila debía haber estado vigilada. La presencia de policía se delató y se irritó a todos. ¡Hagan el favor de quitar las cintas rojas! Lo rodearon. La hostilidad crecía. El féretro se balanceaba sobre las cabezas. El viento mecía las cintas. Se oyó el ruido de un sable que salía de su vaina. Esperé un golpe y un grito, pero solo cayeron las cintas. El cortejo se puso en marcha. Había policías por todas partes, a pie, a caballo, de civil. Esto me huele mal. ¿Debería irme? Nadie cantaba. Estábamos cuerpo a cuerpo, policías y revolucionarios. Un viento frío empezó a soplar. Ese funeral silencioso, sin sacerdote ni cantos, me parecía un presagio siniestro. En el cementerio, el viento silbaba entre las cruces. Los policías miraban a su jefe. Se iriguió un muchacho joven. Y en el mismo momento resonó la voz ronca del oficial. ¡Señores! ¡Señores! ¡No están permitidos los discursos! Solo diré algunas palabras, camaradas, por nuestro amigo y maestro, Igor Ivanovich, juremos que cada día de nuestra vida, lo dedicaremos a erradicar el verdadero mal de nuestra patria, el que verdaderamente causa la muerte, ¡la autocracia del zar! ¡El de Congru! ¡Abajo la autocracia! Pero su voz se había perdido entre una explosión de gritos que ese muchacho causó. Me arrojaron a un lado, caí sobre una cruz y esperé los golpes de siempre. ¡Abajo el salpidón! ¡Abajo! Los sables cortaban el aire con un destello blanco y frío. Todo era un torbellino de espanto. Alguien gritó, ¡Camaradas! ¡No malgastemos nuestra fuerza! Le hicieron caso y se empezaron a retirar. De pronto, algo como un mazo golpeó mi cabeza. ¡Cuidado, madrecita! ¡Era el mismo hombre tuerto que vi el primero de mayo! ¡Alguien me jaló y arrastró del hombro! ¡Me ha herido! ¡Venga, venga, venga! ¡Pase, pase por mi cabeza! Sofía me llevó a su casa. Yo estaba llena de sangre, tenía un corte en la cabeza, pero nadie se alarmaba. Esto le va a arder un poco, madrecita. Sofía me curó y al poco rato ya todo parecía un hecho del pasado. Y yo estaba hablando del trabajo por venir y del juicio de mis hijos que se acercaba. A la semana siguiente... ¡Madrecita! ¿Está lista para viajar? ¡Lista! Sí. ¡Lista! Repetí el recorrido al pueblo de Michel Rivine. Esta vez a solas. Pero cuando llegué con la vieja maleta llena de revolución, encontré algo terrible. ¿Qué ha pasado? Casi han matado a golpes a un bandido. ¿Qué ha hecho? ¿Quién es? ¡Cristianos! ¿Han visto esos papeles que hablan de nuestra pobreza? ¡Era Michel Rivine! ¡Es por esos papeles que me han torturado! Lo llevaban esposado y estaba casi desnudo con el pecho y la espalda manchados de sangre seca. El terror me paralizó. Los guardias que lo llevaban habían tenido que parar y Michel había aprovechado para denunciar a quienes lo estaban mirando. De pronto, mi maleta prohibida pesaba cientos de kilos. Era incapaz de moverla. No tenía dónde ir ni cómo volver. No podía respirar. Me sentí observada y un hombre alto y rubio se paró a mi lado. Sólido, inquisitivo como un fantasma que se materializa. Comenzaron a golpear a Michel Rivine mientras este hombre me miraba con sus ojos de hielo. Miró también mi maleta. No podrán callar la verdad. Dejé de respirar. No podrán callar la verdad. Estaba perdida. Ese hombre estaba ahí junto a mí mientras golpeaban a Rivine y yo no podía correr para ayudar a mi amigo. Yo te conozco. Entonces decidí a mi descargar todo. Sí, es que siempre vengo. Disculpe, no tengo dónde dormir. ¿Podría pasar la noche en su casa? El hombre se me quedó mirando. Eres la madre de Pablo Llazo y tu cabeza ya tiene precio, madrecita. Por favor. ¿Bromeas? Será un honor. Ven por aquí. Un momentito, se lo muero. Adiós, Michelle Rivine. Adiós, amigo. No podrán callarla. Me puse en camino con el joven. Michelle no sobrevivió. Era un hombre robusto, no una montaña. Pero Dios existe. Y Estefan era el nombre de mi ángel y yo me había equivocado pensando que ese hombre de los ojos fríos era un enemigo. su corazón también ardía por cambiar las cosas. Su casa era pobrísima y su mujer la más hermosa y la más amarga persona que yo haya visto jamás. La madre de Pablo Llazo envidio a tu hijo pez. Me hubiera gustado ver a los míos crecer para pelear. Se murieron en mis brazos de hambre y de frío. ¿Quién me los va a devolver? Dios ¿El Zar? Todos habían oído hablar de mi Pabel. Eso me asombraba y me ponía orgullosa. Por la madrugada Estefan me sacó del pueblo por un camino discreto. Ellos se quedaron con los periódicos porque querían repartirlos. En los tres días de viaje de regreso a casa no pude olvidar a Riviene. Cuando llegué me encontré con Nicolás que me recibió a asustar. Por Dios. Madrecita está bien. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo con Pabel? Habla Nicolás. No, no, no. Es Michelle Riviene. Ha muerto. Sí, lo presentía. La versión oficial afirmaba que había sido un infarto. Los días volaron hasta que llegó el juicio de los muchachos. Pero ahora que mi cabeza tenía precio como si de una red se tratara no sólo casi no salía de casa sino que no iba a poder presenciar el juicio y si ya no podía ver a Pabel en la cárcel era posible que ya no lo viera en años o tal vez nunca más mi hijo mi hijito ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? El día del juicio tuve que esperar en casa. Los segundos nunca jamás pasaron tan lentos para mí. Cuando volvieron los camaradas que estaban libres me dijeron que Pabel había dado un gran discurso en el momento en que pudo tomar la palabra. Fue un discurso increíble Madrecita Pabel es un camarada ejemplar. Pero ese discurso no lo había ayudado aunque la verdad es que nada podía haber cambiado un veredicto que ya estaba decidido mucho antes de que los acusados entraran a la sala. El destierro Pelagia los espera el destierro en Siberia y si tú te acercas a él te llevarán presa también. No, no Pabel mi Pabel no se preocupe madre no estará solo yo lo acompañaré a Siberia hija sí madre y en unos meses más planearemos su fuga gracias hijos hijas gracias es que aquí lo necesitamos además madrecita estamos imprimiendo el discurso que Pabel dio en la corte los camaradas deben leerlo estudiarlo mañana al mediodía lo distribuiremos en la fábrica donde trabaja Natacha en el centro de la ciudad sé dónde es iré yo no de ninguna manera las cosas están demasiado calientes para usted tuve que aceptar que no podía moverme al día siguiente los folletos con el discurso de Pabel esperaban a Nicolás en la vieja y descolorida maleta revolucionaria Sofía fue al sur de la ciudad a distribuir 500 Sandrina fue a ver la gestión de los muchachos en la cárcel Nicolás salió para volver por los folletos me había dicho que volvería pronto pero unas horas más tarde pss pss señora han detenido a Nicolás ¿qué? han arrestado a Nicolás en el correo Dios mío Nicolás y vendrán aquí no lo pensé dos veces distribuir la palabra de mi hijo sería un honor y alguien tenía que hacerlo y pronto me cubrí con un chal y salí por la puerta de atrás con la pesada maleta llena del discurso de Pabel camino a la estación pensaba los hijos se han puesto en marcha por el mundo hacia un solo objetivo los mejores corazones los espíritus honrados avanzan decididos contra todo lo malo los jóvenes la gente sana aporta su fuerza a una sola cosa la justicia la justicia llegué temprano a la estación siempre llena de gente que se protege del frío en el cafetín había también viajeros campesinos cinco o seis soldados la gente fumaba bebía té fui hacia allá y en eso un joven con abrigo corto y cuello alzado se besó conmigo y se alejó sin decir nada Dios pero si es la mano mi mano que cargaba la maleta tembló y sentí su peso yo lo vi quería voltear y mirar otra vez el hombre estaba en el mismo sitio pero me estás siguiendo era tuerto era el del primero de mayo el del entierro de Igor me conocía me vigilaba me han pescado tal vez no que debo ser dejo la maleta pero abandonar la palabra de mi hijo escapó con la maleta corro mi corazón pesaba y todo mi cuerpo estaba petrificado estaban consiguiendo dominarme con su miedo hice un gran esfuerzo debería darte vergüenza no deshonres a tu hijo nadie tiene miedo recordé a Riven en la plaza la tarde que lo mataron a golpes y sentí una extraña paz me pregunté que va a pasar ahora mientras miraba al espía el tuerto le había hecho una señal a un guardia y ahora ambos me miraba llegó un tercer guardia entonces se acercaron a mi hurgando de mis ojos con sus ojos fríos comprendí todo en ese momento en la cárcel yo solo sería un estorbo lo comprendí no vería a mis nietos crecer las palabras las palabras del discurso de mi pavel vinieron a mi mente perteneciendo a un partido solo reconozco al tribunal de mi partido y no hablaré para defenderme gente así aquí hay gente abrí mi maleta cogí los pampletos que pude y los empecé a distribuir miren miren todos esos agentes vienen a prenderme no por ser yo una ladrona sino por llevar en mi maleta la verdad ayer han juzgado a los presos políticos mi hijo es uno de ellos Fabel Blasso los obreros venceremos él pronunció el discurso que llevo aquí mi hijo ha sido injustamente juzgado y deportado a Siberia y como él muchos más que solo luchan por ustedes lean lean estos papeles lean alguien cogió con precaución algunos de los folletos agité el resto en el aire y lo arrojé a la multitud la gente reaccionó ávida tomaron los folletos y se los escondieron en los bolsillos hagan caso a las canas de esta vieja agárrenla circulen circulen me subí a una banca y la multitud me rodeó como un anillo viviente la verdad está aquí está llegando a sus manos creo que de mi boca estaban saliendo palabras que muchos deseaban oír desde hacía demasiado tiempo deseaban oírme eso era asombroso deseaban oírme a mí los hombres íntegros se reconocen en su audacia hija estúpida llegaron los gendarmes me golpearon varias veces en el pecho caí sobre la banca donde me había subido suélteme suélteme esclavos eso es lo que son que el pueblo agrupe sus fuerzas en una fuerza única vi una mano enorme y roja levantarme agarrarme del cuello y estampar de contra la pared luego me tomo de un brazo y otro guardia me prendió del brazo libre yo casi había perdido la voz nadie tiene miedo ya nadie tiene miedo vas a morir miserable no se puede matar a un alma resucitada silencio perro me golpeó en la cara es lo que merece esta vieja carruña un sabor a sangre me llenó la boca no le peguen oí voces oí voces oí voces me empujaron por el cuello por la espalda me pegaron la espalda una sensación espesa penetró en mis ojos y la novia marganta ahogándome el suelo desapareció con mis pies pero mis ojos resucitados veían gente luchando gente desconocida pero igual muy querida muy querida a mi me empujaron hasta una puerta me agarré de un marco no se apagará la verdad bajo los mares de sangre no se apagará golpearon mis manos en su locura se lo amasan odio y ese odio un día caerá sobre ustedes mi gendarme me escogió por la garganta apretó ríos los pobres traemos los esclavos y creen todos ahora puedo recordar los esclavos y los muchachos tenían razón nada hará callar a la verdad a la gran verdad del amor la equidad y la justicia universal un día vencerá y como dijo aquel otro joven revolucionario el reino de los cielos es para los puros de corazón ha sido un placer escuchar con ustedes la madre de máximo gorky una de mis novelas favoritas los saluda mario vargas mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por mario vargas llosa con delfina paredes y óscar beltrán adaptación de karen spano dirección general alonso alegría es una producción de grupo rpp del perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en rpp sección podcast